La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos un día más en la sexualidad femenina. Con ustedes, Elena Trujillo, psicoanalista de Grupo Cero. Y bueno, nos estamos encaminando al final de este año 2017 y bueno, han sido muchas experiencias que hemos compartido aquí. También consultas de nuestros oyentes, vosotros sois partícipes a través del buzón de correo electrónico que tenéis a vuestra disposición, lasexualidadfemeninaradio.com Y muchos de vosotros nos escribís consultas que a veces casi son una primera entrevista psicoanalítica, hay que decir, porque hay muchas formas de llegar al psicoanálisis, cada uno va a tener la suya, pero evidentemente el camino comienza con algún tipo de compromiso, es decir, que hay que reservar un horario y hay que hacerse cargo del pago de ese horario, de esa reserva de tiempo, lógicamente para que uno pueda apropiarse de ese saber, de esa transformación que uno viene ahí a producir. ¿Cuáles son los motivos que uno puede arguir para comenzar su psicoanálisis? Bueno, pues tanto como diferencias hay entre las personas, cada uno tiene sus propios motivos y los que uno nombra o dice no son los verdaderos motivos inconscientes. Recuerdo al doctor Menasa que nos dice que para psicoanalizarse no es necesario estar enfermo. Psicoanalizarse es la posibilidad de iniciar un trabajo personal en el cual uno va a generar una nueva inteligencia, un nuevo saber sobre uno mismo, donde va a tener en cuenta los procesos psíquicos inconscientes, pero además nos recuerda e incide que si uno tiene inhibiciones, si uno tiene síntomas, si uno tiene manifestaciones en su vida que muestran algún tipo de represión de nuestras tendencias, algún tipo de malestar, de enfermedad, en ese caso está no solo recomendado, está indicado el tratamiento psicoanalítico. Como dice el poeta, sufrir no sirve para nada. Por tanto, incidir desde estos micrófonos en la necesidad y la posibilidad que tenemos y que este espacio que compartimos nos indica de que psicoanalizarse es algo beneficioso para nuestra salud, para nuestras vidas y para vivir mejor los años futuros. Fíjense que acaba de entrar en directo una llamada solicitando cita desde otros lugares, porque no solo las personas que están en Madrid o que están en España pueden acceder a nuestros servicios. Si ya Freud a principios del siglo XX atendió muchos de sus casos a través de las cartas, de la correspondencia epistolar, hoy en día disponemos de la conexión telefónica y de la conexión online que nos permite iniciar y mantener el tratamiento psicoanalítico a personas que están en otros lugares del mundo, incluso también en otros idiomas. Así que es una posibilidad que tienes abierta y que te animo a utilizar. Y algunas de esas consultas se refieren a ese deseo, ese anhelo, esa imposibilidad de conquistar a otra persona, de vivir el amor, de tener esa pareja. Y si nos vemos en los rostros de ciertas personas, cuando muestran cierta tristeza, cierto desasosiego por no satisfacer ese deseo que todos podemos tener, de vivir acompañados, de conocer y disfrutar del amor, de tener a alguien que beba tus vientos. Bueno, lógicamente es un elemento a analizar esa dificultad que uno pueda tener para encontrar a otros, para amar a otros, para sentirse amado. Y los poemas también hablan de eso. Hoy nos acompaña Carilda Oliver Labra con su poema Se me ha perdido un hombre. Se me ha perdido un hombre. Y le busco por cifras y guitarras, por hierbas y entrepisos, en el cielo, en la tierra, dentro de mí. Se me ha perdido un hombre. Y me quedo temblando, como quien no come sino polvo, como quien ya extravió la sombra. Pero no, que no, que no me ayuden a buscarlo. ¿A quién le importa si su mirada ha derrotado el tiempo? ¿A quién le importa aquella piel con ganas de la luz? ¿A quién le importan unos labios transparentes que no tuvieron hambre, unas piernas que sólo corrían al amor? Se me ha perdido un hombre. Y todos ríen, y se entretienen, sudan, mastican, se desenvainan por las noches. Los labios, despreciativos, inefables, maromeros, unánimes, como si sólo se hubiese caído un alfiler o la hoja más seca del árbol del bien y del mal, como si la muerte no hubiera entrado a destiempo en nuestra casa. Y yo, pensando que era demasiado joven, que reunía láminas y piedras, pedacitos de mundo, hierros, cosas del mar. Yo, pensando en su grandeza de criatura, en cómo miraba a Venus al atardecer, en cómo cayó en la trampa. Yo, pensando en dónde está la mitad del cuerpo mío, en quién va a cantar ahora para quitarme el miedo, en las veces que no nos besamos y en las que nos besamos, en sus ojos coléricos frente a la injusticia, en ese silencio con que me responde, en la herida que nunca le cosí, en sus manos. Se me ha perdido un hombre. Ayúdenme a buscarlo. Pronto. Siento frío. Aquí no hay lámparas ni claves. No tengo redes ni computadoras. No tengo flechas ni radares. ¿Dónde está? ¿Intenta ser mi sombra del falido? Se me ha vuelto invisible entre gusanos. Y sí, la poeta Carilda Oliver Labra nos habla de ese hombre, de ese amor que uno busca y que a veces no encuentra, porque también es una construcción, es una producción de palabras, de la generosidad. Y ahí el poeta Amenaza ya nos dice, con uno de sus aforismos, que todo aquello que no me ha sido otorgado ha sido rechazado previamente por mí. Así que habría que preguntarse si algo de lo que estoy viviendo o de lo que no vivo y creo que deseo, no se produce. Debe ser que yo estoy implicado en eso que pasa. ¿Habré rechazado a aquellos que me aman y sin embargo yo no considero amantes? ¿Estaré buscando ese amor perdido, ese amor ideal o ese amor del pasado que ya no me conviene? Preguntarse demasiado por el amor en nuestro propio sentimiento, en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia soledad es un alimento de la neurosis porque conviene pensar en voz alta, conviene pensar entre otros y sobre todo conviene pensar en el diván de un psicoanalista. Porque el hombre, la mujer, es un integrante más, un eslabón más de esa cadena humana donde hay concepciones del amor y concepciones del deseo que no conocemos, pero vivimos. Y vivimos también en conceptos que hablan de esa mitad, de ese amor de la media naranja, donde el otro te completa y donde uno casi tiene una imagen prefijada de aquello que quiere encontrar y por tanto nunca encuentra o si cree encontrar y luego desengañado se da cuenta que no era como uno lo había pensado. El psicoanálisis nos enseña que el amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Por lo tanto el amor se produce entre humanos y el amor no necesita de un objeto determinado, sino necesita de que haya otros que puedan recibir aquello que yo no sé que doy, pero que doy. Y que a mí me hace bien dar, me hace bien amar, me hace bien trabajar, aunque yo no lo entienda del todo, aunque yo no comprenda del todo la satisfacción. Una de las consultas que nos han enviado hace referencia a si existe la imposibilidad en algunas personas de poder conquistar a otros. Es muy interesante porque, claro, es como pensar que es una capacidad que uno tiene, la de relacionarse ya como humanos, todos tenemos esa capacidad. Además, el deseo se genera entre sujetos deseantes. ¿Qué ocurre? Que a veces uno es opaco a sus propios deseos por esa tendencia a la represión y no permite que el otro despliegue una relación con uno. Despliegue el proceso de identificación que requiere no solo de la imagen o de la apariencia, sino también de las palabras. Esa necesidad de la comunicación entre personas, que no solo son las palabras, sino que es el trabajo conjunto, los pactos comunes, es la que va a permitir que uno establezca relaciones con otros y que aparezca esa conexión con el deseo. El dicho popular dice, el roce hace el cariño, evidentemente, para interesarnos para alguna persona, conviene mantener relaciones con esa persona. Y a veces incluso hay relaciones que parecen hostiles o desagradables, pero que también generan atracción o interés por el otro. Yo creo que uno es ciego a lo que vive, por eso la importancia de esa luz que aporta el psicoanálisis, el proceso psicoanalítico en cada uno. Pero uno es ciego y a veces uno cree que no genera interés por otras personas, que no hay nadie que esté interesado por uno, o que uno no ama a nadie, o que uno no se interesa por nadie. Y es una ceguera que, bueno, que si fuéramos nuevamente a los diálogos que el loco de César y Pavese, encontraríamos alguna de esas pequeñas enseñanzas o grandes enseñanzas donde Pavese nos muestra algo de esa sabiduría de la poesía que nos indica que los lazos que se generan en las relaciones son lazos invisibles. Pero hay que entregarse, hay que entregarse al lenguaje. Y claro, la patología, la enfermedad, dificulta esa entrega al lenguaje y por eso aparecen las distintas formas de neurosis en las cuales uno muestra distintas posiciones frente a la represión de nuestros deseos. Entonces, como vemos en la propia economía de las personas, si estamos hablando de la economía libidinal de los deseos, donde se coarta el fluir del deseo, pues también hay interrupciones en la propia economía de las personas que les dificultan poner en circulación ese símbolo que es el dinero y que va a permitir el intercambio. Es un signo de salud o de enfermedad las dificultades que las personas lógicamente tienen con el dinero. Cosa que podríamos preguntarle a ese oyente que nos ha descrito sobre la capacidad de conquistar, tendríamos que preguntarle sobre su capacidad de generosidad, sobre su uso de la economía, sobre la posibilidad de invertir su energía psíquica y su energía económica, invertirla en proyectos de otros, su posibilidad de participar en proyectos que vayan más allá de la necesidad. Y partiendo de esas primeros interrogantes, ya tenemos un largo tiempo de trabajo para investigar y darnos cuenta de que hay una dificultad en poner en circulación aquello que a uno lo integra en la cadena humana, que requiere en los proyectos sociales de trabajo y de dinero y en los proyectos amorosos de la generosidad, de la entrega, de las palabras y de eso que decíamos antes, de dar lo que no se tiene a quien no es. Justamente aquellos que dan cosas pensando que eso es amor, esperando recibir a cambio, pues son los que todavía no saben amar y están en la situación en la cual, pues piensan que es como un intercambio económico, yo te doy una mercancía y tú a cambio me das algo. Bueno, el amor no es eso y siempre cuando uno entrega algo al mundo el primero que se beneficia es uno mismo porque uno es útil, porque uno produce, el goce se produce en el trabajo, en la entrega a los otros. Amar me beneficia a mí por encima de todas las cosas y luego va a haber otras personas que se beneficien. Cuando frenamos eso o queremos controlar eso, surgen las patologías del amor. Bueno, sigamos aprendiendo, sigamos aprendiendo a amar, encontrarnos con los otros y aprendiendo también a acercarnos a la consulta del psicoanalista para producir en nosotros ese saber qué tanto beneficio nos va a producir en nuestras vidas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos micrófonos, Quedo a la espera de vuestras consultas, de vuestras sugerencias y también estamos a vuestra disposición si deseáis comenzar vuestro tratamiento psicoanalítico. Está a disposición el correo electrónico lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Soy Elena Trujillo, psicoanalista de Grupo Cero y continuamos la próxima en la sexualidad femenina. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¿Sabías que las palabras no tienen sentido? Tienen sentido según donde lo digo, según a quién se lo digo. Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero. Te atendemos en Madrid y también online. Llámanos al teléfono 91-758-1940. Con Servicios LUNIS aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¿O la recomiendo? Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.